Galilea Montijo veía a Cuauhtémoc Blanco como Brad Pitt. Estaba tan enamorada que creía que llegarían al altar, pero una dolorosa traición terminaría con su romance. No había celos. Lo que más que le gustaba mucho... Haz de cuenta que era Brad Pitt, maná. Su relación fue una de las más polémicas a inicios de los 2000. Aunque Galilea había dejado el tema en el pasado, recientemente habló como nunca del tórrido romance que vivió con el exfutbolista. Fue una relación que mucha gente no entendía. Yo estuve muy enamorada. La pareja decidió mantener su relación en secreto en un principio, pues Galilea afirmaba que se trataba únicamente de una amistad. Pero un día, la presentadora decidió confesar el romance en Big Brother Bip, uno de los programas más vistos y del que era participante, y la polémica sobre su relación comenzó. Galilea expresó varios comentarios abiertamente sobre su noviazgo, donde reconoció ante las cámaras que extrañaba al futbolista y que los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Cuauhtémoc le quitaba el sueño. Pues en ese momento el exfutbolista tenía fama de ser muy coqueto. Un ojo alegre, pues. A pesar de que para muchos Cuauhtémoc no es muy atractivo, el carisma y caballerosidad que mostraba hacia Galilea fueron algunas de las razones por las que ella se enamoró. Al salir victoriosa del reality, se rumoró que Cuauhtémoc la recibió y gritaron su amor al mundo. Me encantaba de él, es que sus mejores amigos fueron desde toda la vida, o sea, desde niños, los mejores amigos. No se le olvidaba su gente. Me identificaba mucho y lo admiraba. A ese no, no. Una vez que Galilea dejó Big Brother, señaló que ya había planes de boda, pero no llegaron al altar. Los rumores de infidelidad por parte del exfutbolista nunca terminaron y lastimaron mucho a la conductora. De un día para otro ya no estaban juntos. Se reportó que la razón principal por la que dejaron de intentar seguir juntos fue una presunta infidelidad del futbolista con la también actriz Rosana Nájera, con quien poco tiempo después Cuauhtémoc comenzaría una nueva relación y que muchos creen que tenía un gran parecido con Galilea. Por su parte, la conductora nunca ha hablado mal de Cuauhtémoc. Fui parte de su vida, tampoco es que me pueda esconder, ¿no? Creo que no tenemos nada en contra, ni uno del otro. Incluso confesó que aún conserva el anillo que él le dio. Los anillos no se regresan. Las piedras se quedan, los hombres se van. Pero las piedras siempre se tienen que quedar. La conductora siguió con su vida y aunque hay quienes la recuerdan su relación con el exfutbolista, ella lo toma con humor. Mientras que Cuauhtémoc siempre se reserva al hablar de alguna de sus exparejas. La respeto, tuve una bonita relación, pero bueno, creo que eso ya pasó atrás. ¿Qué te parece el romance que vivieron? ¿Conocías esta historia? ¿Qué te parece el romance que vivieron en contra? ¡ thats todo es todo, mucho tiempo definitivamente! ¿Qué te parece el romance que vivió en contra? ¿Escrencia el romance que vivieronustres en contra? ¿Escrencia el romance mundial en contra? ¿Escrencia el romance era muyitated? Gracias por ver el video